En la quinta de San Pedro Alejandría, Santa Marta, Colombia, el libertador de América, Simón Bolívar. La noticia consternó el continente y muy especialmente a los primeros independentistas cubanos que centraron en él las aspiraciones libertarias para la mayor de las antillas y las islas hermanas de Puerto Rico. No nos hemos dado cita para llorar a Bolívar ni para discutir sobre su muerte. No hemos venido para ofrendarle a Bolívar la imagen de una América Latina fragmentada y mediocre, donde los mismos de adentro y afuera que invidieron su sueño de Panamá tienen pajes herederos para frustrar las voluntades encarnadas en los buenos hijos que hoy América tiene. El 20 de enero de 1881 arribó a la Guaira José Martín, égulo de Sexte y quizás el discípulo más aventajado del libertador. Como peregrino de la independencia americana, admiró a Bolívar como al padre americano, a quien los cubanos lo veremos siempre arreglando con sufre la expedición que no llegó jamás para libertar a Cuba y que reconocía a Venezuela como la Jerusalén de los sudamericanos, la cura del continente libre. ...con el sonista filatérico, quien ha tenido a bien mostrar esta pequeña exposición filatérica relacionada con Venezuela y con Cuba y con todos... ... seno desde Chile. ...